El buque salió a superficie y de ahí comunicó esta avería que había tenido, por eso el comando de las fuerzas submarinos, que era su control en tierra, le dice que cambie la derrota y que venga para Mar del Plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!